¿Existen los fantasmas? La física lo niega Los fantasmas y los fenómenos paranormales han coactivado la atención de miles a lo largo de la historia y alrededor del mundo, generando cierto grado de incertidumbre sobre la posibilidad de su existencia. Recientemente, Brian Koch, físico de la Universidad de Manchester e investigador del gran colisionador de hadrones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, decidió poner fin a esta discusión desde el punto de vista científico. En medio de una conversación sostenida durante el programa radial The Infinite Monkey Cage, emitido por la señal británica BBC de Radio Ford, el físico se tomó un momento para decir una declaración. No estamos aquí para debatir la existencia de fantasmas porque no existen, le dijo Koch al astrofísico estadounidense Niel DeGreitz, quien también había sido invitado. De acuerdo al británico, los experimentos realizados con el gran colisionador de hadrones son clave para poner fin a las especulaciones de este tipo de presencias. El físico explicó que debido a que no podemos interactuar con los supuestos fantasmas, no estamos hechos de materia sino de energía. Además aclara que sería imposible que pudiesen vivir en nuestro entorno, bajo el modelo estándar de la física de partículas, y si de verdad existiese esa energía, el gran colisionador de drones la habría detectado. Si queremos detallar algún tipo de patrón que lleva información sobre nuestras células vivas que sea capaz de percibir después de la muerte, entonces debemos de especificar detalladamente qué tipo de medio es capaz de llevar este patrón y cómo interactúa con las partículas de materia que están fuera de nuestro cuerpo, explica Koch. En otras palabras, tenemos que inventar una extensión del modelo estándar de la física de partículas que ha escapado de la detección realizada en el gran colisionador de hadrones. Continuó el físico y puntualizó que eso es casi inconcebible. Para aclarar el tema fue el mismo Niel DeGreitz-Tason, quien le preguntó, Si entiendo lo que estás diciendo, acabas de afirmar de que el ser ha refutado la existencia de fantasmas, a lo que Brian Koch solo respondió sí. Si es que existe algún tipo de sustancia que maneje nuestro cuerpo, que hace que nuestros brazos y piernas se muevan, entonces tiene que interactuar con las partículas que componen nuestro cuerpo, explica el físico. Viendo que hemos realizado mediciones con una alta precisión sobre la forma en que las partículas interactúan, entonces mi afirmación es que no existe algo así como una fuerza de energía que maneje nuestro cuerpo, concluyó. En otras ocasiones, científicos han aludido a otras razones para explicar los avistamientos de supuestos fantasmas, incluyendo campos magnéticos y desórdenes provocados por infrasonido. ¡Gracias!